No se olviden que el hombre que te pega una vez te pega toda tu vida, que el silencio nos mata, que es hora que abramos los ojos y salgamos de este círculo vicioso que es la violencia. Las espero, yo estaré ahí para encabezar esta marcha porque la unión hace la fuerza.